¡Aquí te voy a salvar de ti! Cuando te pones de mí, me guantí Y cuando te ensinan en ti, tú te vas a querer salir Y cuando te vas a querer, te vas a vivir De abrazar de mí, te va a ir Al fin, tu cuerpo junto con el men, sea como tú Al ver la niña encima de mi cama se desmaquilló Y solo chicas, y brindas ¡Ahhh! 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 Serían unas baby boy por aquí que me den a una vez que se ve! Hace tiempo que aparta de ti Hace tiempo que te dije yo a ti Hace tiempo que te dije yo a ti Tú no vas a querer salir En mi cuarto y te va a querer quedarme en mí Abraza de mí En la de mí Solo tú, solo tú y yo Se acomodó Se desnudó Se desparmió Y solo grita ¡Ahhh! Y grita Me iré acercada así bajo de ahí Y solo grita ¡Ahhh! Y grita ¡Ahhh! Se da quieta puta de mí ¡Ahhh! Yo tengo que confesar algo ¡Ahhh! 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 Mi primera asfixie en mi vida fue una mujer de Mao ¡Ahhh! 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 Te quiero.